Eso, 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 esta es la historia de los tetras Les cuento un cuento, no se no comienzo Solo se que me caigo y tropiezo Es improvisando y yo no miento Solo veo el paisaje, recuerdo que tengo un perro En la casa de mis padres que son mis parceros Me lo regaló mi hermano cuando me dejó Yo me quedaba llorando, estaba pequeño, estaba asustado No sabía que iba pasando, todos me iban dejando atrás Mirando allá, yo que más hacía, coger de más Dándome las de Superman, ni siquiera alcancé a ser calimán Y en el contexto de esta ciudad, yo solo alcanzo a ser un poquito animal Detrás estoy yo, un poquito animal Detrás estoy yo, un poquito animal Un poquito animal Un poquito animal Dejando ya mi vida a un lado, mejor hablemos de Esteban a Santiago Que va caminando de arriba pa' bajo de Madrid al centro de París a Chapinero Bajando finamente carne como palabras Hecho a la colombiana Saboreando ya la cima que es estar en la nave Que sube y que parece que se la gana Tenía cuatro versos severos Y por eso olvidé pensar en el sexo Ya sé que prefiero comerme mis cuentos Despertar mi destino Y con eso ya tengo Despertar mi destino Y con eso ya tengo Despertar mi destino Y con eso ya tengo Despertar mi destino De transformación un poquito animal Si, si, si Si, si, si Si, si, si Si, si, si